Cada vez que oigo tu voz se me despierta el recuerdo Se me despierta el recuerdo, cada vez que oigo tu voz se me despierta el recuerdo Se me despierta el recuerdo, insuciendo con mi Dios Ando mal loco que cueldo, insuciendo con mi Dios Ando mal loco que cueldo Cada vez que oigo tu voz se me despierta el recuerdo Porque me alegra saber que nunca estuve en un rincón de tu amigo ¡Ale, a la mano! ¡Ale, a la mano! Cada vez que oigo tu voz arde el recuerdo de un fuego ¡Qué bonito, a la mano! Arde el recuerdo de un fuego cada vez que oigo tu voz Arde el recuerdo de un fuego Cada vez que oigo tu voz, tarde el recuerdo de un juego Tarde el recuerdo de un juego, que sin saberlo tú y yo Me sentimos como un juego, que sin saberlo tú y yo Me sentimos como un juego Cada vez que oigo tu voz, yo me siento más querido Porque la dejas a ver, que nunca estuve mujer En un rincón de corrido Cada vez que oigo tu voz, una tormenta en mi calma Una tormenta en mi calma, cada vez que oigo tu voz Una tormenta en mi calma, cada vez que oigo tu voz Una tormenta en mi calma Una tormenta en mi calma, inundando de pasión La conciencia de mi alma, inundando de pasión La conciencia de mi alma, inundando de pasión Cada vez que oigo tu voz, yo me siento más querido Porque la dejas a ver, que nunca estuve mujer En un rincón de corrido Cada vez que oigo tu voz, tengo la razón cautiva Tengo la razón cautiva Cada vez que oigo tu voz, tengo la razón cautiva Tengo la razón cautiva Tengo la razón cautiva, impresa en el corazón La llevaré mientras viva Impresa en el corazón, la llevaré mientras viva Cada vez que oigo tu voz, yo me siento más querido Porque la dejas a ver, que nunca estuve mujer En un rincón de corrido En un rincón de corrido